Muy bienvenidos sean todos a este programa de Más Que Vídeos por Luz TV. Estamos conectados con ustedes desde Guanare y desde otras partes del mundo porque hoy nos acompaña Joss Jaureki desde su hogar, desde la comodidad de su casa porque teníamos una entrevista especial con él hablando acerca de su sencillo, hablando acerca de su trabajo, hablando acerca de su producción. Un cantante que ha venido para bendecir nuestras vidas aquí en Guanare y en todas partes del mundo a través de nuestra plataforma en YouTube. Estamos conectados, recuerda, arroba Luz TV 7 en Instagram y YouTube. Les presentamos a Joss, que está por el trabajo con nosotros. Bienvenido, Joss. Hola, hola. ¿Cómo están todos por allá? Estamos muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes, gracias por la oportunidad que me dan, a su público. Estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana, este día. Y gracias, de verdad, me siento muy contento. Joss, informándonos acerca de tu vida, sabemos que eres un hombre casado. Tienes 11 años ya de casado, con una bella mujer, que la vemos ahí a través de tus redes, pero sabemos también que eres mexicano y que actualmente resides en Baja California. Entre todas estas cosas que has vivido en tu vida y tu matrimonio, ¿cómo influye esto en la producción? Y, por supuesto, en el tema que tú estás aquí. Mira, influye bastante. Como familia, esto es un ministerio familiar. Todos hacemos el esfuerzo, todos soñamos juntos y cada uno tiene su parte. Mi esposa es una parte fundamental en el ministerio, porque con ella es con quien planeo las cosas, oramos juntos. Y de verdad que Dios me dio una gran esposa. Jamás me ha estorbado para el ministerio, jamás me ha preguntado por qué, jamás me ha dicho por qué vas a gastar tanto. Y nada, Dios me bendijo con esta esposa, Dios me bendijo con mi esposa, porque ha sido una ayuda para el ministerio. Hemos soñado juntos, hemos planeado juntos y creo que sin alguien como ella en mi vida, muchas cosas no pudieran salir como están saliendo. Entonces yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Como te decía, es un ministerio familiar. Qué bueno, qué bueno, porque siempre es importante la ayuda. La palabra del Señor nos dice que somos ayuda idónea, así que esta mujer ha demostrado ser tu ayuda idónea. Pero hablando del tema específicamente, del tema Tú Estás Aquí. Este tema tiene actualmente 74.511 vistas en YouTube. No sé si tú te habías fijado, yo me cité y yo dije, wow. No, no, no he checado. ¿Cómo fue este proceso de escritura y también de producción del tema Tú Estás Aquí? Mira, yo creo que Dios hace las cosas en el momento exacto. Mi primer álbum se llama Ni Antes Ni Después, porque muchos mexicanos o mucha gente dice, Dios tarda, pero siempre llega. Y eso no es cierto, Dios nunca tarda, Dios llega en el momento exacto. Y por eso mi primer álbum se llama Ni Antes Ni Después. Y cuando yo estaba grabando una de las canciones de este álbum en el 2017, yo recuerdo que el productor me mostró una maqueta y era Tú Estás Aquí, en el 2017. Y yo me emocioné porque yo dije, wow, esto suena a Josh, o sea, suena a mí. Y me dijo, no, es para otro artista. Bueno, pasaron el tiempo, llega el 2021 y yo le pregunto a Dios, Dios, ¿qué Tú quieres que yo haga? ¿Qué necesitas que yo grabe? Había grabado Eres Todo Para Mí. Y nos había ido muy bien. Y yo le pregunto a Dios, dirígeme. Y Dios me recuerda de esta canción. Dios me recuerda y me dice, tú estás aquí. Y mi mente estaba, tú estás aquí, mi corazón, tú estás aquí. Y hablo con el productor y le digo, ¿qué pasó con esta canción? Y me dice, ¿sabes qué? El artista no la quiso grabar. Dijo, si tú la quieres grabar, adelante. Y yo le dije, wow, estaba en el corazón de Dios y en mi corazón. Y yo le dije, sí, cuando grabamos la canción, porque recuerdo, era una maqueta. Tuvimos que grabar música, hacer todo de nuevo. Y cuando terminamos la producción, el productor me dice, te quiero decir algo. Me dice, esta canción tenía guardada más de 10 años. Y no se había grabado. El artista no la quiso grabar. Pero tú la grabaste. Y vuelve a mi mente y a mi corazón la palabra de ni antes ni después. Dios hace las cosas en el tiempo exacto. Entonces, no es ninguna casualidad que esta canción haya salido en el 2021. Cuando estaba planeada salir antes, mucho antes, 2011. O sea, 10 años después. Entonces, yo creo que Dios hace las cosas en el momento exacto. Y bueno, así fue como llegó a mis manos esta canción. Qué bonito testimonio que también tiene mucho que ver. Es increíble cómo se relaciona el álbum anterior con el álbum actual. Y ahora también este tema. Pero también hablando acerca de lo que es el álbum actual. Tenemos por ahí información de que hay dos temas que se vienen. No hay tormenta y mi viejo y yo. Pero háblanos un poquito acerca de estos temas que se vienen. No hay tormenta es una canción muy especial. Bueno, primero voy a hablar de mi viejo y yo. Mi viejo y yo es una canción que estoy grabando para mi papá. Es una canción ranchera. Ranchera 100%. Y no hay tormenta es una balada que yo le grabé a una tía mía. Mi tía estaba pasando por una etapa de cáncer criminal. Y ella estaba en una etapa muy difícil. Y cuando yo grabo esta canción, yo le digo, Tía, esta canción la grabé para usted, échele muchas ganas. Es una canción que habla acerca de las tormentas. Habla acerca de que no hay nada imposible para Dios. Que no hay montaña que Dios no pueda mover. No hay problema que Él no pueda deshacer. O sea, dice la canción, el abrirá un camino donde no lo hay. Y bueno, esta canción la grabé para mi tía. Mi tía falleció. No era el plan de nosotros. No era el plan de nuestra vida. No era el sueño de nuestra vida. Y orábamos por un milagro. Pero la voluntad de Dios fue otra. Y nuestro trabajo ahora sí fue aceptar la voluntad de Dios. Entonces, claro, para Dios no hay nada imposible. Pero también Dios tiene tiempo. Y Dios tiene su voluntad. Y ahora sé que mi tía está en un lugar mejor. Sé que seguramente está orando a Dios. Pero estos dos temas, no hay tormentas, sale a mediados de septiembre. Es cuando lo vamos a lanzar. Qué bueno, pero también es increíble el testimonio que tiene esta canción de no hay tormentas. Saber también ahora que esta canción será para refrescar a otras personas que también pasen también por un momento difícil. Creo que ese es el detalle, el fin de escribir esta canción. Y mi viejo y yo, cuéntanos Dios, ¿de qué trata esta canción? Mi viejo y yo habla acerca de, es para los padres, es una canción que habla acerca de cuando mi viejo, cuando mi padre llega viejo, yo lo voy a ayudar. Si tú necesitas fuerzas, yo te voy a prestar mis fuerzas. Y es una canción muy especial. Mi papá no sabe acerca de esta canción. Es una canción que estoy grabando como sorpresa porque lo necesito grabar para, quiero que él la escuche, perdón, cuando ya esté listo todo y sepa cuando todo está listo. Entonces, es para honrar la vida de mi papá. Es para honrar su legado y su esfuerzo como padre. Yo creo que es importante también como hijos, honrar, dice la palabra que tenemos que honrar a nuestros padres y yo quiero hacerlo con el mayor gusto y anhelo de mi corazón darle a él esa honra que él me permita honrarlo de esa manera que él necesita. Creo que tenemos muchos los que usaremos esta canción para honrar también a nuestros padres, aprovecharnos un poquito de esto. Y es una ranchera, es una ranchera 100%. Sí, es mariachi, mariachi 100%. Y yo le dije al productor, yo quiero que me enseñes a cómo debo cantar el mariachi. Yo tengo una canción de mariachi, pero es balada y esta es 100% ranchera y necesito darle el punto. Explorando, explorando allí nuevos géneros, ¿no? O sea, tocando un poquito de todo. Y eso también tiene la canción Tú Estás Aquí, pero cuéntanos cuáles son tus redes sociales en las que te podamos encontrar. Sí, mis redes sociales son en cualquiera, soy como Josh Jauregui, que pueden buscarme en Instagram, soy como Josh Jauregui, con Y, no estaba disponible el usuario. Pero pueden encontrarme en YouTube, en Facebook, en Instagram, en plataformas digitales, pueden escuchar nuestra música. En YouTube están todos los videos que hemos grabado y esperamos que sean de mucha bendición para toda la gente y que esa gente encuentre ese refrigerio, que encuentre esa paz y que Dios pueda hablarles a su vida. De verdad que va a ser un placer y un privilegio poder leer sus comentarios. Qué bueno, qué bueno que hiciste esa conexión entre tu música, lo que tú haces y todas las personas que están conectadas. Josh, queremos que hables en una palabra a todos esos jóvenes que hoy están luchando por sus sueños. Tal vez no sean músicos, tal vez quieran ser ingenieros, tal vez quieran ser animadores, presidentes de la república. Pero, ¿qué le darías tú? ¿Qué palabra le darías a todos ellos? Yo les diría que nunca dejen de soñar, que siempre pregunten a Dios cuál es su sueño, el sueño de Dios para tu vida. ¿Cuál es tu propósito? Preguntarle a Dios para qué tú naciste. Es importante saber tu propósito, porque cuando tú conoces tu propósito en la vida, difícilmente vas a desviarte. Difícilmente vas a voltear a otro lado o te vas a equivocar. Todos nos equivocamos. Pero, hace días yo visitaba un restaurante y yo me encontré con un amigo. Y este amigo es un excelente cocinero. Y todos sentíamos en nuestro corazón, cuando recién lo conocimos, que él era un excelente cocinero. Y todos le decíamos que él debía de estudiar para ser chef. Y él decía, no, yo quiero ser psicólogo. Yo quiero ser psicólogo. Y nosotros le decíamos, órale a Dios y pregúntale a Dios cuál es tu plan. Eres un excelente cocinero. Yo quiero ser psicólogo. Y ahora que lo vi, como jefe en un restaurante, como jefe de los chefs, y le pregunté, ¿qué es lo que tú debiste haber estudiado? Y me dice, chef. Dios me puso en este lugar como chef. Y yo le digo, ok, eres un excelente cocinero. Entonces, cuando tú sabes tu propósito en la vida, cuando tú sabes con la que naciste, difícilmente te vas a equivocar. Ahora, este amigo va a estudiar una segunda carrera porque se equivocó. Pero yo creo que cuando tú le preguntas a Dios, ¿cuáles son los sueños de Dios para tu vida? Y tú lo realizas, ¿sabes? Realizas tu sueño y realizas el sueño de Dios. Así que nunca dejes de soñar. Por difícil que parezca, por complicado que parezca Dios, siempre acomoda las cosas. Y como es mi lema de vida, Dios nunca tarda. Dios llega en el momento exacto, ni antes ni después. Ni antes ni después. Y ese es el título de su primera producción. Pero hoy nos trae también un nuevo tema. Y queremos compartirlo con todos ustedes. Así se despide nuestro amigo Josh. Ya saben que pueden ubicarlo a través de sus redes sociales, a través de su canal de YouTube. Suscribirse y escuchar toda la música que nos trae a la expectativa de este nuevo tema Mi Diego y yo y La Tormenta. Que cada uno de ellos hablará de forma diferente a nuestras vidas. Hoy nos despedimos y agradecemos que hayan estado con nosotros hasta este momento. Recuerden que yo soy Génez y Reyes. Puedes ubicarme en Instagram como arrobajereoficial. Y también puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, LuzTV7. Allí te conectas con nosotros y estás a la expectativa y pendiente de toda la información que transmitimos para cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.